Daniel Steele Zoya Primera parte ¡Derecha! ¡Más a la derecha! ¡Miren cuidado! ¡Vuelven a derribarse! ¡Es horrible! Por favor, vengan conmigo ¿Dónde vas? ¡Mis hijos! ¡Están ahí! ¡Mis hijos están arriba! ¡Sus hijos están bien! ¿Dónde están Nicky y Sasha? ¡No lo sé! ¡¿Qué es esto?! ¡Sasha! ¡Nicky! ¡Calla! ¡Nicky! ¡Sasha! ¿Dónde vas? ¡Sasha! ¡Sasha! ¿Qué haces? ¡No puede entrar aquí! ¡Esperen! Tranquilla, Saba ¡Nicky! ¡Sasha! ¡Nicky! ¡Nicky! ¡Mamá! 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 ¡Nicky! ¡Mamá! Ahí están Ya los he visto Tranquilas Ahora agarramos a mí ¡Sasha! 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 ¡Vuelve aquí! Voy a por la niña ¡Usted salga! ¡No pienso irme sin mi hija! ¡Sasha! ¡No! ¡Sasha! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Sasha! 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 De niña me crié en Rusia El zar era mi tío Formábamos parte de la nobleza Yo era condesa Virueta Eso es Muy bien Volvamos a la primera posición ¡Cállate! ¡Cállate! Sí, sí, cállate Era una niña mimada y protegida Y en modo alguno preparada para enfrentarme al mundo exterior Al mundo real Bueno, sígueme Sí, sí, ven aquí Ya que eres la única de mis hijas que no tiene el sarampión Deberías ayudarme portándote bien Me has decepcionado y por lo tanto... Si me lo permite, tía Alexandra Yo soy la que ha arrastrado a María a hacer lo que ha hecho Estoy avergonzada y le pido disculpas ¿Pero qué dices? Tu prima tiene que aprender a no dejarse convencer Y hacer lo que ella sabe que es correcto y apropiado Echar la culpa a los demás O dejar que otros carguen con la culpa de uno Es de cobardes Y no tiene lugar en nuestra familia No te rías Un amigo leal, sin embargo Es uno de los grandes tesoros de la vida Algo que debe ser muy apreciado Gracias, tía Alexandra Ahora, Zoya, debes irte Antes de que Olga y Anastasia decidan venir por aquí Lo cual no solo iría en contra de mis órdenes Sino que también sería peligroso Ya que ambas tienen el sarampión Y están en contra de mis órdenes ¡Qué bonos, preciosa! Vamos, niñas, volved a la cama Y tú, cámbiate de ropazo y ya se va Al principio, tía Alexandra estaba muy, pero que muy enfadada Pero después me regaló este cachorro ¿No es maravilloso, Feodor? ¿No te parece que es el cachorro más bonito que hayas visto jamás? ¿Verdad que es un cachorro dulce y cariñoso? ¡En marcha! Estábamos en 1917 El año en que por primera vez Oí a mi padre pronunciar la palabra revolución Casi en susurros Le explicaba a mi madre Cómo la gente pobre de nuestro país Estaba muy resentida con la gente rica Había millones de pobres Y sólo un puñado de ricos Existían rumores de que las vidas de mi tío Elzar Y la de mi padre Estaban en peligro Pero yo no me lo creía Sólo tenía 17 años Mi único hermano, Nicolai, tenía 19 años Era el soldado más guapo que jamás había visto Y sabía que él nos protegería ¡Alto! Feo, no deberías estar en la calle Sí, sí ¿Por qué no, hermano? ¿Qué harías si nos negáramos a movernos de aquí? Te daría unos azotes Me parece que los necesitas Y es probable que lo haga Nietzsche No tiene nombre todavía ¿Qué te hace pensar que mamá te dejará quedarte con ese animal? No es un animal Además, se lo pediré y suplicaré Y haré la inconsolable Te has vuelto muy sofisticada, hermana pequeña Nací sofisticada, hermano mayor Y eso fue hace mucho Tendré que buscarte un pretendiente entre mis compañeros oficiales Encontraré mi propio pretendiente, gracias Pero no antes de que haya subido a un escenario ¿Qué? Me gusta el ballet Además, la joven con la que estás saliendo no es bailarina Las condesas como tú no se suben a los escenarios Se casan con hombres de rango Y tienen niños gordos y sanos Yo no soy de ese tipo de condesas Y o me caso por amor o no me caso Pues no hables de ello cuando presentes ese animal a mamá y a papá Feodor, vete de aquí Vale Y tened cuidado No he dicho que no me gustara ese animal He dicho que me hacía toser Pero hace poco dijiste que te sentías mejor Y me siento mejor Gracias Temo que se me rompa el corazón si lo devolvemos La gente puede morirse de tristeza, ¿sabes? ¿De verdad? Por supuesto Además, la tía Alexandra es lazarina ¿No sería apropiado que le devolviera el regalo? Vaya Zoya Parece que ahora te preocupa que las cosas sean apropiadas Claro que sí, madre Os ruego disculpéis mi retraso Estaba buscando un poco de tabaco Cuando me distrajeron unos ruidos que procedían del salón Buenas noches, mamón Y me encontré con esta pequeña cosa Que estaba mordiendo las hojas de un libro ¿Crees que sabe leer? No, señor ¿Feodor? Padre, por favor, no me obligue a devolverlo Fue un recién de ti a Alexandra Pero esa no es la cuestión Le dije a Zoya que no fuese al palacio imperial y me desobedeció Se ha expuesto a coger el sarampión No solo es una enfermedad peligrosa Sino que nadie la ha tenido en esta casa ¿Zoya? Solo jugué con María y ya ha pasado la enfermedad Se ha recuperado Yo no pedí el cachorro, os lo aseguro Lo siento Yo tengo la solución Para que Zoya no crea que puede saltarse las reglas sin consecuencias Me quedaré con... ¿Le has puesto nombre? Saba Me quedaré con Saba en mis aposentos Daos prisa, daos prisa ¡Nicolai! Hijo ¿Qué ha pasado? Déjenle aquí Yo me ocuparé de él Dios Ha habido disparos en el palacio, Nichikok Eso no importa Nicolai, puedes oírme Nicolai Oh, Nicolai Soy yo, Nicolai Estás en casa Y nos vamos a ocupar de ti Voy a hacer una tarta para ti Fui un buen soldado, padre Y estuve en mi puesto Sí, Nicolai Un buen soldado Y el mejor hijo que un padre pueda tener Querida Zoya, lo siento No tengo apetito Nicolai Nicolai Preparaos para irnos a Sarcoselo Es el único lugar seguro Por favor Vamos, polla Tenemos cosas que hacer ¿Qué hacemos, abuela? Sígueme Esta joya La hizo Carl Fabergé Y me la regaló la emperatriz Alexandra Es un símbolo de nuestra familia Ten cuidado y guárdala en esta bolsa Está todo listo Señores, por favor ¿A dónde van ustedes? Tranquilítense Nada les va a pasar Adelante Ustedes por ahí No pueden pasar ¡Eh, eh! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas arriba! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que subir arriba! ¡Vamos! ¡En marcha! Feodor, prepara la tuya La vieja Sin los escudos de la familia Despide a los criados Y págales lo que se les debe Si algo me ocurriese Ocúpate de mi familia ¡Cistren toda la casa! ¡Cada una de las habitaciones! ¡Por más que se escondan! ¡Les encontraremos! ¡Eso seguro! ¡Acompáñadme! ¡Vamos! Esta es mi casa ¿Qué hacen estos hombres aquí? ¡Has traicionado a tu pueblo! ¿Quieres responderme? ¡Dígame! ¡Eres un traidor! ¿Por qué no controla a sus hombres? ¡Eres un cerdo! ¡Y un lacayo del zar! ¡Dime! ¿Y ahora? ¿Dónde está tu lealtad? Vamos Por aquí Venga Llevaos también a este Y vosotros ¡Seguidme! Por fin ¿Qué hacen ustedes fuera de aquí? ¡Váyanse inmediatamente! Ha llegado el momento De que seas juzgada Por traición a la patria ¡Bestia inmunda! Una bestia eres Vámonos ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Usted! ¡Apérquese! ¡Venga aquí! ¿Y los demás? Muertos Están muertos ¡Cuidado! ¡Apérquese! 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 Cuidado con el cachorro. Para, Feodor. Conozco a ese hombre. No vayas. De niño trabajó para mi padre. Querido Oluf, amigo mío. Todos han muerto. No tengo a nadie. Me quedaré aquí hasta que regrese. Ya no quiero vivir. Su familia ha muerto. Dice que esperará que vuelvan los soldados para que le maten. El zar Nicolai ha abdicado. La familia imperial va a ser exiliada a Inglaterra. Ya no vamos a Sarcoselo. No es un lugar seguro. Solo quedamos nosotros. Tenemos que volver. Mamá, papá y Nicolai nos estarán esperando. Zoya. París. Nos iremos a París. Muchos de nuestros compatriotas han huido a esa ciudad. Esperaremos allí hasta que llegue el momento del regreso. ¡Ale! ¡Ale! Tienes fiebre, Zoya. El tiempo es el mejor alivio para todo. Siempre nos devuelve lo que perdimos a través de los recuerdos y la sabiduría. No olvides lo mucho que los querías y lo mucho que ellos te querían. ¡Ale! Zoya, es cuando el saberté no se la taría. ¡Ale! Enseñame eso. Enseñamelo. Vamos. Pueden seguir. ¡Aquedamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Saba nos salvó. Aunque no sabíamos bien de qué. La única vida que había conocido se había desvanecido para siempre. El único dinero que teníamos era lo que mi padre le había dado a Feodor la noche de su muerte. El futuro estaba ciertamente en manos de Dios. Tardamos siete miserables días en llegar a París. ¡Taxi! ¡Masí, es taxi! ¡Masí, es taxi! Cuando llegamos, exhaustos y desesperados, me había puesto enferma. Y todos sabíamos que era el sarampión. ¡François! ¡François! ¡Taxi, mesí! ¡Parisí! ¡Parisí! ¡Chanclut, ya! ¡Condes Eugenia! Príncipe Markovsky, Vladimir. Me dijeron que se había marchado de Rusia, pero no sabía que estaba aquí. Estoy trabajando de taxista por el momento. Déjeme que él se ayude con el equipaje. Los títulos rusos no valen nada aquí. Somos tantos. ¿Es la hija de Constantino? Zoya. Zoya, sí. ¿Está enferma? Las hijas de Nicolai y Alexandra le contagiaron el sarampión. Esperemos que el sarampión sea la única plaga que visite a nuestra querida familia imperial. Vengan por aquí. ¿Tienen alojamiento? No. Y tampoco tenemos mucho dinero. Sé de un piso pequeño donde yo vivo. Por favor, síganme. Me doy cuenta de que no está a la altura de su condición, condesa. Pero pensaba que quizá por ahora... Será perfecto. Hable con mi criado para el pago del alquiler. Nos mudamos inmediatamente. Zoya necesita un médico. Yo me ocuparé. Gracias, Vladimir. Ha sido muy amable. Es lo menos que puedo hacer en memoria de mi viejo amigo. Esta es nuestra casa, Zoya. Por ahora... ...será nuestro hogar. Tienes que descansar. Por favor. Bonjour, madame. Madame Nusupov, es un honor recibirla en nuestra joyería. Sin embargo, como usted bien sabe, muchos de sus compatriotas se han instalado en París. Gemas como estas ya no valen ni la mitad de lo que valían hace algunos años. Estas joyas llevan en mi familia muchos años. Mis circunstancias han cambiado, así que... Por favor. Algunas de estas piezas han sido regalos del zar. Sí, son preciosas. Por todas. Me veo obligada a aceptar. Vladimir estaba al corriente de nuestra desesperada situación. Y siempre nos ayudaba con comida, leña e incluso algún hueso para Saba. Apreciábamos su generosidad. Pero sabíamos que no podíamos depender de su bondad eternamente. Aquí dice que el zar Nicolai se ha reunido con su familia. Y que el gobierno provisional les sacará de Sarcoselo antes de enviarles a Inglaterra. ¿Verdad que son buenas noticias? Sí, muy buenas. Abuela, significa eso que la guerra se acabará pronto y que podremos volver a casa. Dios lo quiera. Gracias. ¿Por qué? Por haberse ocupado de mí. Por traerme hasta aquí viva. Por quererme. Ya casi no nos queda dinero, ¿verdad? Una chica de tu posición no debería preocuparse por asuntos de dinero. Ya tengo 18 años. Mamá dijo que cuando tuviera 18 años ya sería una mujer. Además, mi posición no significa nada aquí. Significa mucho para mí. Sin embargo, ya que eres toda una mujer, ¿qué propones para resolver nuestro problema? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? El señor de Aguilev Me gustaría hacer una audición para el ballet ruso. Supongo que su experiencia estará reflejada en su currículum. No, yo no tengo currículum. Fui alumna de la escuela del ballet Kirov en Rusia, pero no tengo lo que ustedes podrían llamar experiencia profesional. ¿Y sin embargo quiere bailar en el ballet ruso? Sí. Bueno, quiero hacer una audición. Soy una buena bailarina. Más que buena. Es lo que quiero hacer, lo que siempre he querido hacer. Bueno, bailar y tal vez diseñar magníficos vestidos. Es usted una joven muy ambiciosa. Sí, supongo que sí. Sergei Paulovic de Aguilev. Le presento a... Zoya Konstantinova Usubov. Está prevista una audición para dentro de una semana. Pero usted dijo que... Varias de mis bailarinas están enfermas de sarampión. El sarampión. ¿Usted lo ha tenido? Sí. Creo que para poder sobrevivir hasta que regresemos a Rusia, una de las dos debe trabajar. Usted está delicada, pero yo soy fuerte mucho más de lo que parezco. Tienes razón. Tiene que existir un empleo adecuado para una joven como tú. Hablas varios idiomas. Podrías dar clases. No importa lo que yo haga mientras cuide de nosotras. Debo hacerlo. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeña y jugabas a disfrazarte? Me figuraba que tenía una tienda y que vendía bastidos a la nobleza. Incluso entonces te rebelaste contra tu título. Pero eras una pequeña condesa con estilo propio. Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez. Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? Tal vez, ¿podrías adornar sombreros como la hija de Vladimir? ¡Vladimir! ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Por qué lo dices? Pues porque está aquí fuera y sabe perfectamente que la abuela está ahí dentro. Es que no he venido a ver a tu abuela. Pensé que te gustaría dar un paseo. Podría invitarte a cenar y luego ir. No, esta noche no, Vladimir. Tengo que hablar con la abuela de algo muy importante. Además, ella prefiere que la avisen con más antelación para ir a un restaurante. Gracias, de todos modos, le diré que ha venido. Zoya, ¿dónde has estado todo el día? Estaba preocupada. He estado buscando trabajo y me encanta poder decirle que he tenido éxito. ¿Ha quedado libre una vacante con la hija de Vladimir? No, exactamente. ¿Le apetece un poco de té? No. ¿No quiere té? Voy a bailar con el ballet ruso para el gran Dí Aguile. ¿Bailarina? ¿Tú vas a ser bailarina? Un miembro de la familia imperial Zoya de ninguna manera. Pero, abuela, usted dijo que necesitábamos dinero. Preferiría morir de hambre antes que ver a mi nieta prostituirse. Disculpe, pero eso no es lo que estoy haciendo. Soy bailarina. Es lo que sé hacer y es lo que deseo. Yo no quiero adornar sombreros con flores en un sótano lúgubre. Voy a bailar para ayudarnos a sobrevivir. Si quieres que sobrevivamos, lo mejor sería que te casases con Vladimir. ¿Qué? Cásate con Vladimir. Presiento que está interesado. Una boda concertada con un hombre que podría ser mi padre. Mi boda con tu difunto abuelo fue así, exactamente. Sí, lo sé. Y me alegro de que le saliera bien. Pero me moriría antes que casarme con un hombre al que no quiero. Y a pesar de su bondad, yo no estoy enamorada de Vladimir. Por favor, intente comprenderlo. Bien. Podéis levantarla. Eso es. Con cuidado. Eso es. Bebiros fondos para unos est Intensos de Arton a través de la iglesia. Well, desde luego puedes escogerse para esta iglesia. ¡Gracias! Ven, Shabba. Le acompaño hasta la puerta. Será un placer. Las flores son preciosas. Me gustaría regalarte todas las flores del mundo. ¿Cree que los aliados podrán detener a los alemanes? Si no, París caería en manos de unos bárbaros. La única esperanza es que lleguen más soldados americanos. Se está haciendo tarde. Zoya. No, por favor. Su amistad ha sido muy valiosa para nosotras. No vayamos a estropearla. Lo siento. Siempre podrás contar conmigo. Oh, Shabba. Los americanos. Son los americanos. Son los americanos. Ya estoy aquí. ¿Qué ocurre? Son los americanos. Están entrando en la ciudad. ¡Viva Francia! ¡Viva América! Nuestros sueños se habían hecho realidad. Los soldados americanos habían venido a liberar a Francia de los alemanes. Nunca había visto americanos antes. Y era como si miles de héroes estuvieran marchando justo a mi lado. Todos tan fuertes y valientes. Todos tan fuertes y valientes. Y cada uno con una expresión como si él fuera quien iba a salvar París de los alemanes. Me embargaba una sensación que jamás había sentido. Me sentía llena de felicidad y alegría. Y tenía la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar. El mismo general Persin asistió al ballet. Y para nuestra sorpresa y satisfacción invitó a toda la compañía a una recepción en su mansión parisina. La abuela nunca me hubiese dejado asistir. Así que no le pedí permiso. La abuela nunca me hubiese dejado asistir. La abuela nunca me hubiese dejado asistir. Gracias. Hola. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. No, gracias. Escúchame, mademoiselle. ¿Hay algo que puedo hacer? No, gracias. Estoy bien. Eso es todo lo que sé de francés. Aparte de preguntar qué hora es. ¿Qué le hagas, mademoiselle? ¿Clases de francés? Hubiese puesto más atención si hubiera sabido que un día iba a conocerla. Capitán Clayton Andrews, ayudante del general Pershing. Soy Ausupov, bailarina del ballet ruso. ¿Es rusa? Sí. Habla muy bien mi idioma. Sabía que algún día iba a conocerla y puse mucha atención. ¿Bailamos? Sí, encantada. ¿Hace mucho que es bailarina? Unos doce años, pero solo llevo unos meses con el ballet ruso. Ah. ¿Hace mucho que es soldado? Me disfracé de soldado a los cinco años, pero me alisté hace tan solo dos años. No. Mademoiselle lo supo. Zoya. Clayton. Disculpe, capitán. El general quiere verle. Enseguida. Está bien. Quiere perdonarme. No tardaré. Vuelvo enseguida. Claro. Zoya. Zoya. El último camión está a punto de salir para la ciudad. Date prisa o lo perderás. Venga, chicas, dos prisas. Ha sido muy divertido. Yo he dejado de bailar. Bien, nos vamos. Maldita sea. Buenos días, abuela. Con las celebraciones en las calles anoche pensé que era más prudente que tuvieras un acompañante. Por eso mandé a Vladimir al teatro. Y me dijo que ya tenías varios acompañantes en un camión. Eran soldados americanos. Asistí a una fiesta invitada por el general Persin en persona. Estábamos todas invitadas por el general. Bueno, por su ayudante. Era una manera de darnos las gracias por la función. Tu forma de vida se ha convertido en todo lo que tenía. Lo único que hice fue bailar. ¿Bailar? Te dejaste abrazar por hombres que no te habían sido formalmente presentados. Bailé con un soldado americano que era culto y muy educado. Excelente. Entonces no tendrá ninguna dificultad en comprender que no te volverá a ver nunca. Nunca. Ella te quiere muchísimo. Sería mejor que confiar en mí. Es inútil. Solo ve en mí un amigo. Y tú, mi querido príncipe, eres un hombre que abandona muy fácilmente. No estoy bien. Pero antes de morir, quiero asegurarme de que Zoya no se quede sola entre desconocidos. Tú eres uno de los nuestros, conoces nuestras tradiciones y cuidarás de ella. Y como único miembro de su familia, es mi deber elegir su marido, príncipe Vladimir. ¿Eh? ¿Te vienes a cenar luego? No, no puedo. Tengo una cita. Hasta luego, chicas. Olvidó esto anoche. Oh, qué descuidadas soy. Son preciosas. Oiga, ¿tiene hambre? Mucha, pero no nos permiten tomar nada antes de la función. Bueno, mademoiselle o su pof, ¿querrá usted aceptar mi invitación después? Capitán Clayton Andrews. Mi abuela no lo aprobaría, pero yo estaría encantada. ¿Puede decirme por qué a su abuela le parece mal cenar tarde? Bueno, en realidad no es... Es una opinión bastante extendida. No es la primera vez que oigo ese punto de vista. Conocía un hombre que... No es el hecho de cenar tarde lo que mi abuela desaprueba. Es... A los soldados americanos apuestos. O... A lo mejor la puedo convencer. Mi abuela me salvó la vida. Tal vez podamos solo cenar. ¿Puedo subir a su casa? Será mejor que no. ¿Su abuela? Mi hermano estaba en el ejército del zar. Le mataron. Y al día siguiente asaltaron nuestra casa. Soya no tiene que... Quiero que lo sepa. Mi abuela... Mi abuela y yo nos... Escondimos. Y vimos como mataban... A mi padre... Y a mi madre. Mi abuela ha hecho mucho por mí. Es una persona... Realmente extraordinaria. Extraordinario es, obviamente, un rasgo que define a su familia. Soya. 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 Me permite... Decirle algo personal. Enfim de la religión. Enfim de la religión. Enfim de la religión. Soya. Enfim de la religión. ¿Puedes decirme dónde has estado? Sí, abuela. Claro. He estado en una maravillosa cena con un soldado americano. Estuvimos paseando. Se llama Clayton Andrews. ¿Es el mismo soldado con el que bailaste la otra noche? Es capitán. Es un buen hombre. ¿Ah, sí? No voy a permitir que seas tratado como un capricho. Por favor, abuela, escuche. No, no pienso hacerlo. Tu hermano era un buen hombre. Y se llevó a una bailarina a la cama sabiendo muy bien que no se casaría con ella. Arruinó su reputación y su futuro. Con el debido respeto, querida abuela, está equivocada. No arruinó su futuro. Lo eligió como yo elegiré el mío. Y ya que mi hermano, mi madre y mi padre están muertos, yo sola decidiré mi futuro. Zoya. Hemos vivido muchas cosas juntas. No dejaré que eches a perder tu vida con un hombre que no es de los nuestros. Creo que algún día el ejército blanco vencerá. Y regresaremos a Rusia. ¿Cómo podrás enfrentarte al zar si te has entregado a un vulgar soldado? Pero, abuela, yo no me he entregado a ningún... Perdóneme, Zoya, condesa. Traigo noticias terribles. Vladimir, ¿qué ocurre? Le han asesinado, condesa. Han asesinado al zar. Y a toda su familia. No es solo la muerte del zar o su propia salud. Son todos sus recuerdos. No quiere hablar de ellos. No soporta recordar el pasado y rechaza aceptar el presente. Me gustaría poder hacer algo para ayudar. Basta que estés conmigo. Hay días en que solo pienso en ti. Merci, merci. Es algo más que un enfriamiento, ¿verdad? Tiene una grave enfermedad. ¿Puede usted hacer algo? Haré todo lo que pueda. Gracias. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Feodor ha servido a nuestra familia desde que yo era niña Era tan fuerte Y ahora ha muerto Cada día me siento más débil Abuela, por favor No podré descansar hasta que haya asegurado tu futuro Vladimir es un buen hombre Un príncipe ruso Y te quiere Por favor, intente comprenderlo Yo no quiero a Vladimir Abuela, el mundo ha cambiado El sol y la luna están aún sobre nosotros Y los hombres siguen haciendo promesas que no podrán cumplir Zoya, sabes tan poco de la vida No puedes confiar en un soldado Casarte con Vladimir es lo mejor para ti No puede pasar Clayton Feodor ha muerto Lo siento Sabía lo mucho que dependía La abuela Quiere concertar una boda para mí Le dije que no debía hacerlo Me voy Me envían al frente No quiero que me esperes Pero tú me amas ¡Date prisa, Andrius! Me tengo que ir Sé que me amas Lo noto Lo siento Me tengo que ir ya Zoya Entonces dime que no me amas Dime que no No creo que vuelva Por favor, no me esperes La abuela se puso muy enferma Las cosas iban fatal sin Feodor Y todas las noches me iba a la cama Con un miedo espantoso De soñar con Clayton No sabía nada de él No tenía ni idea De si estaba vivo o muerto El ballet había dejado la ciudad La abuela estaba demasiado enferma Para viajar Y no podía dejarla sola No había ningún otro sitio al que ir Así que me quedé La gente decía Que pronto acabaría la guerra No tenía esperanzas De volver a ver a Clayton Y entonces la abuela Dijo que había llegado el momento De que me casara con Vladimir Lo cierto es que Vladimir Seguía siendo muy amable con nosotros Seguía llevándonos comida y leña Y pagaba al médico Estábamos a salvo Bien alimentados Y bastante cómodos Y bastante cómodos Y sin embargo No recuerdo una época más desgraciada En toda mi vida Condesa Grand duque Cyril Me alegro de verle Lo mismo digo Y a usted Príncipe Vladimir Y por supuesto Aunque tarde Por favor Acepten mis condolencias ¿Qué hay de la revolución Y del ejército blanco? La única felicidad Que conocemos Está aquí De Rusia No sabemos nada Parecía como si todos Hubiesen despertado juntos De la terrible pesadilla De la guerra Los hijos volvían a casa Los jóvenes reían Corría el champán Y hombres y mujeres Que no se conocían Se abrazaban Y bailaban por las calles Zoya Por fin tengo algo De lo que alegarme Estaba en el servicio secreto No nos permitían Escribir ni llamar Cortaron las líneas telefónicas Y suprimieron el correo He llegado hace una hora Bienvenido Zoya Te quiero Te quiero Con toda mi alma Y esto Para madame Es muy amable A ver No tenías que traerme Ningún regalo ¿A Zoya no le gustan Los regalos? Tú eres mi regalo Y tú el mío ¿Considera usted Que hacer regalos Es inapropiado? Es muy amable Capitán Andrews Le pedí a la vendedora Que me mostrase Un montón de perfumes Debió pensar Que estaba loco Cuando olí este Me gustó Gracias Madame Mosupov ¿Me da su permiso Para llevar a Zoya A almorzar? Me temo que tenemos que hablar Creo que a Zoya Le gustaría mucho Bien Gracias No tardaremos Acabas de cometer Un terrible error Es posible Me parece que no le caigo Muy bien a tu abuela Solo intenta intimidarte Porque no eres ruso Lo está consiguiendo ¿Crees que tu abuela Me daría su aprobación? Mi abuela Seguro que te daría Su aprobación He estado casado Zoya Pero ahora ya no estás No Ella murió Lo siento Sí La quería mucho Pero ahora Te quiero a ti Acompáñame Voy a dejar la bolsa Y a lavarme un poco Me muero de hambre Señor ¿Te apetece una taza de té Mientras me cambio? Sí, por favor Bien, espera ahí dentro Traiga un té a la señorita Sí, señor Solo será un momento Muy bien ¿Pleyton? ¿Eh? Creía que me estabas esperando abajo Un soldado tenía ganas de charlar Y tu puerta estaba abierta Tal vez deba ir No, está bien En serio, quédate Ahora ya puedes ver como soy Cuando no estoy contigo Claro que se va a hacer la hora de cenar Si no nos damos prisa ¿No prefieres que acabe de aceitarme Y asearme? Me gusta esto Es una habitación muy agradable, ¿no crees? Creo que no debemos quedarnos aquí ¿Por qué el general Pershing se enfadaría? No estoy seguro Pero creo que el general Tiene preocupaciones más importantes Pues si a él no le importa Y a mí tampoco A mí sí Zoya No sé si voy a poder controlarme contigo ¿Qué crees que puede pasar? Ese es el problema Que cuanto más pienso en lo que puede pasar Más deseo que pase Y no quiero Pensar en ello Y además tengo mucha hambre De acuerdo La habitación es muy bonita ¿Podemos irnos ya? ¿A dónde vas a llevarme? Te llevaré a donde tú quieras Iré a donde sea No, cuando la guerra acabe ¡No! No, 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 no ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Zoya Vuelvo a casa, ¿sabes? Zarpamos en una semana Vaya, pues no queda mucho tiempo Zoya, quería... No, 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 me toca a mí Si vas a marcharte, tenemos que hablar No, 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 no Es que mi abuela te ha dicho algo No puedo dejar de pensar Bueno, en nuestra diferencia de edad Oh, por favor ¿Sabes que la abuela querría casarme con un hombre aún mayor? Y los mundos en que nos hemos criado Y en los que vivimos ahora Realmente son muy diferentes Pero tú eres mi mundo Lo sé Zoya, tú Tienes familia y Todo un país que te está esperando Y lo cierto es que Yo no tengo nada que ofrecerte Lo siento Lo siento ¿Qué pasa? Mi abuela tenía razón Decía que cuando los hombres hacen promesas Nunca tienen intención de cumplirlas Zoya, yo no te he prometido nunca que... No, con palabras Escúchame Pero una mujer sabe cuando un hombre le hace una promesa Zoya, intenta... Adiós, Clayton Que tengas buen viaje, América Fue un crudo y frío invierno Seguido de una primavera húmeda Y al llegar el verano El ballet regresó a París Intenté bailar Pero comprendí que ya no podía De Aguilez Dijo que había perdido el espíritu Buenas noches, doctor No tienen nada de buenas Zoya Acércame el Fabergé Tenemos que hablar Ahora es tuyo Te lo regalo Él te ayudará a recordar Tus orígenes A tu familia Y a mí Perdóname, Zoya No hay nada que perdonar Zoya Abuela Aunque nos hayamos dicho muchas cosas Yo siempre te he querido Y sé que tú siempre me has querido a mí Él te amaba Quería casarse contigo Y yo le obligué a irse Perdóname Has salvado mi vida ¡Gracias! 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 ¡Soy yo, Vladimir! He aceptado contra mi voluntad que no seas mi esposa, pero me niego a aceptar que no comas. A todos nos hace sufrir el amor, Zoya. El amor a nuestros muertos. El amor entre un hombre y una mujer. Todos sentimos esa pena. Pero también hay otros sentimientos. Ya lo sé, Vladimir. Pero en estos momentos no puedo sentir otra cosa. Ibai me lo dice así como así. ¿De verdad? Sí, como lo oyes. No podía creerlo. Ni que lo digas. Conferencia de paz. El general Persin de regreso en París. ¿Está con el general Persin? Sí, señor. ¿Conoce al capitán Clayton Andrews? No, lo siento, señor. Me llamo Jack. ¡Rayton! Y yo estoy... ¡Ladimir! ¿Qué te parece? ¿A qué es preciosa? ¿Va todo bien? Sí. Ahora sí. Soy yo. Soy yo. Muy bien. Semana. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bienvenida a América! ¡Voilá! ¡Qué bonita! ¡Es preciosa! Como las condesas rusas. Clayton, no quiero que la gente sepa que soy condesa. Yo solo quiero ser una esposa americana. Mi esposa. Y para que lo sepas... ...esta... ...es una tradición americana. ¡Oh! ¿Echar a tu mujer en la cama es una tradición americana? Ah... Al menos... ...varias veces al día. ...y está deseando de conocerte. Te mirará de arriba abajo. Tú diles cuál es mi... ...nuestro nombre... ...y que nos lo envíe todo a casa. Parece muy elegante. Como tú. Nos vemos esta noche. Te quiero. Tírate. Muy bien. ¿Desea ver alguna otra? Sí, por favor. ¿Quiere que la ayude? Sí, por favor. Estoy buscando un vestido de noche... ...pero no veo que los precios estén puestos. Quizá deba ir usted a Macy's. Está en Herald Square. Lilian. ¿Qué ocurre? Señora, esa joven no tiene ni idea de... Me parece que esa joven... ...es la señora de Clayton Andrews. El señor Andrews me ha llamado describiéndome cómo era... ...y me ha pedido que la atendamos bien. No tiene aspecto de... Si no eres capaz de ser amable con mis clientas, querida. No, Madame Axel. Con mucho gusto la atenderé. Bien. Tal vez quiera ver nuestros nuevos modelos de París. Sí, me gustaría mucho. Gracias. ¿Te he dicho alguna vez que quiero casarme contigo? Creo que sí, pero si no te importa, quisiera pensármelo. Disculpa, ¿el lavabo de señoras? Arriba. Gracias. Enseguida vuelvo. La mujer de Clayton parece muy joven, ¿no crees? Es casi una niña. Dicen que bailaba en el Folie Berger. No, le noto muy cambiado y no precisamente a mejor. Has sufrido mucho. Discúlpeme. Clayton, tenemos que hablar. Pero es que... Es solo un momento. No está bien. Gran duquesa Marina. Condesa. Qué gran alegría ver que estás sana y salva. Y que te has casado con un hombre tan apuesto. Conocí a la gran duquesa Marina la semana pasada y quería darte una sorpresa. Lo es. Una maravillosa sorpresa. Ven, quiero presentarte a alguien. Bueno. Cariño. ¿Qué te ocurre? Eh. ¿Qué pasa? He oído a unas personas en la fiesta de esta noche insultarte por culpa mía. Decían que habías cambiado. Clayton, yo no quiero hacer nada que no te convenga. Pero todo lo que hago está mal. Todo lo que tú haces está bien. Y lo cierto es que sí he cambiado, Zoya. Nunca había sido tan feliz. Lo siento, cariño. Lo siento. Tenía que haberlo previsto y haberte protegido mejor. Pues puedes empezar a protegerme ya. ¿Cómo crees que debo hacerlo, señora Andrews? Podrías empezar por comprar una cuna. ¿Una cuna? ¿Es que en América los bebés no duermen en cunas? ¿Un bebé? Zoya, es que... Un bebé. Yo creo que es perfecto. Yo creo que tiene hambre. Al fin y al cabo, dentro de dos o tres horas, la mayoría de las personas civilizadas estarán desayunando. Se merece empezar temprano. No llores, no llores. Puedes cogerle un momento. ¿Sí que tiene hambre? No puede ir. ¿Estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? Con cuidado. Ni viven conmigo. Vamos, no llores. No llores. Y ahora sonreír, 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 sonreír. Siempre había recordado lo que me decía la abuela. Que solo Dios conoce el futuro. Pero con mi marido, mis hijos y mi maravillosa vida en América, había olvidado otra cosa que también decía. Que Dios utiliza la tragedia para dar muchas lecciones. El veterinario ha dicho que la pérdida de oído es normal para un perro de la edad de Saba, pero... Es muy triste. Ven aquí, Saba. Clayton. ¿Qué ocurre? Nada, cariño. Estaba pensando. Cariño. Dejémoslo del concierto y quedémonos en casa, por favor. Por favor. Mamá, Sasha le está dando patadas a la niñera. Otra vez. No quiero ponerme ese vestido. No seas mala. Sasha. Sasha, Sasha, basta. Nunca vuelvas a pegar a nadie. Quiere que parezca una muñeca. No, cariño. Este lazo lo he hecho para ti. Yo quiero un casco, un casco de obrero. ¿Un casco? Hoy la he llevado a ver los trenes y un obrero la saludó. Él no llevaba un lacito. Sasha, tú... Escúchame, Sasha. Ven aquí. Haré lo que pueda por conseguirte un casco. Pero tienes que ponerte el lazo que mamá te ha hecho. Y prométeme que no volverás a pegar a nadie. Si no lo prometes, no hay casco. Lo prometo. Lo prometo. No hay casco. Vaya. Lo siento. Lo siento. Debí haber dejado que lo resolvieras tú. Es que no soporto verla triste. Alguna vez tendrá que estar triste, Clayton. Es testaruda, caprichosa y no le va a ser fácil cambiar. Y no es bueno que tú se lo consientas todo. Tienes razón, desde luego. Pero dime, ¿no te recuerda a alguien? Yo no era una niña tan traviesa y además tenía una madre mucho más estricta. Pero tú estás preocupado por otra cosa. ¿Por qué no me dejas ayudarte a resolver tu problema? ¿Mi problema? Es que estoy cansado y que trabajo tanto que... A veces me olvido de lo maravillosa y encantadora que es mi mujer. Vamos. ¿Se hace tarde? Es una pena. Está completamente arruinada. Pidió dinero para invertir en bolsa y se equivocó. Está destrozada. Ha perdido toda su fortuna y puede que acabe suicidándose. Es lamentable. Hay otra mujer. Hay millones de mujeres. Pero no para mí. Desapareciste en la fiesta y no me has dicho ni palabra desde que llegamos. Zoya. Ya sabes que había cualquier cosa en el mundo por protegeros a ti y a los niños. Claro que lo sé. Los negocios no me van bien. Lo sé. No sé. No sé. No sé. antes de que Nicky se coma todos los bollos. ¿Demasiado whisky, dormilón? De acuerdo. Te prepararé un batido y unas tostadas. Clayton, no voy a volver a meterme en la cama contigo. Está bien. Clayton. 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 Despierta. Despierta. Clayton, por favor. Clayton. Clayton. No, no, no. No. Nietzsche. 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 Clayton, mi amor. No. Naturalmente se lo ha dejado todo a usted, pero en estos momentos eso es cuestionable. No estoy segura de entenderle Bien No hace mucho tiempo, cuando los pronósticos financieros eran algo inciertos Clayton siguió el consejo de alguien que no cuenta con mi confianza Le recomendó a Clayton que invirtiera todo su dinero en la bolsa ¿Cuánto dinero invirtió? Todo y un poco más Compró al límite Lo que significa que para pagar sus deudas tendrá usted que vender casi todo lo que tiene Señora Andrews, ¿ha entendido usted lo que le he dicho? Sí, lo he entendido Tal vez quiera usted recurrir a alguien para que la ayude Tengo a mis hijos, señor Arnold Mis hijos y yo nos ayudaremos mutuamente Sobreviviremos Sobreviviremos Cuando yo era casi una niña Muchos de mi familia se marcharon Igual que vuestro padre se ha ido Pero mientras estemos juntos Seguiremos siendo una familia No me gusta estar aquí Está bien, vámonos Despedidos Adiós, papá Te quiero Ya no estaba la abuela para salvarme la vida Ni un camino en el que apoyarme Por primera vez No tenía a nadie de quien depender Continuará Amén Ag� No 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 Gracias por ver el video.